hola amigos pues que creen estamos llegando ya aquí a la playita estamos llegando a lo que es boca del cielo pero tenemos que subir a esa lanchita para hacer un recorrido y llegar a lo que es el mar vivo aquí le llamamos que es el mar muerto hola buenos días así es que vamos a subir a la lanchita a ver por ahí un cangrejo ahora le da un cangrejo vamos hacia a subir a ver por aquí ahí vamos hay gracias señor ahí estamos muy gordito aquí bueno vamos ahí vamos vamos a aquí un sol un calorcito rico y vean ustedes ahí ahí estamos vamos avanzando para llegar a lo que es a ver vamos a dar una vueltecita vamos vamos a cruzar vamos en una lanchita estamos en lo que es boca del cielo no se les antoja este rico rico este paseíto vean ustedes nada más ahí qué bonito está vean nada más así es que ahí vamos acompáñennos recuerden que esto es el estado de Chiapas así es que ahí está ahí vamos ahí vamos ya vamos acercándonos para llegar aquí estamos en boca del cielo vamos a llegar a esta islita pero todo de cien ahora sí de lujo ahí estamos mire llevamos nuestro lanchero ahí vamos haciendo el recorrido para llegar a la isla aquí en boca del cielo así es que no se les antoja venir y disfrutar de una un día así tan rico tan soledito así es que aquí seguimos acompáñennos recuerden que esto es Chiapas Chiapas